Desde el primer latido de tu corazón Desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión Un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer Y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser Pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía Producciones Patrón Santiago Presenta Tradicional cumplimiento A los clamantes patrón Chiquita mía 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 ¡Gracias! ¡Gracias!